Ella tiene todo, todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura, ella me lleva al cielo, solo como te quiero. Desde el país de México hasta Valledupar llegó el cantante Guido Net a promocionar su más reciente sencillo musical titulado Ella Tiene Todo en versión bachata. Hola Sandra, gracias por la oportunidad que me brindas para traerle a mi gente de Valledupar mi nuevo sencillo Ella Tiene Todo. Ella Tiene Todo, Todo, lo que a mí me hace falta, porque ella es mi locura, ella es una aventura, ella me lleva al cielo, solo como te quiero, como un niño pequeño, me miento y yo le creo. Me voy a la Ciudad de México, te cuento rápidamente, por una propuesta musical de esta televisora muy famosa llamada TV Azteca, para llevar el movimiento, recuerdas, de la champeta a México. Estando en México este proyecto pues no se dio, solo Dios sabe si afortunada o desafortunadamente, pero tenía la fortuna que habían amigos de Valledupar, que ya radican allá hace muchos años, que me sugirieron que me fuera a hacer un casting a una orquesta salsera de la Ciudad de México, donde fui, me presenté, quedé y ahí empieza esta aventura en este hermoso país. ¿Te fuiste hace cuántos años? Hace 21 años, no saquemos cuenta Sandra, por favor. Bueno, pero Guido, eres de Valledupar, formaste tu carrera en la Ciudad de México, háblanos rapidamente también de tu trayectoria acá en Valledupar, que vuelves a promocionar tu más reciente esencia. Bueno, mis inicios los doy en un proyecto llamado Voltaje, era un formato, tú recuerdas, tipo menudo en Estados Unidos, los Bass Street Boys, Magneto de México. Este, eran cinco chicos que cantaban y bailaban pop, se llamó Voltaje, como te decía, ahí empecé, empecé a soñar con la música, con este proyecto, hasta que recibo una propuesta más formal, bajo el sello Codisco y dirigida por John González, que en paz descanse, y Jerry Otalo, la llamada La Pandilla. Ahí estuve en las filas de este proyecto por un año y medio, dos años, hasta que me voy a Bogotá a tocar puertas con el proyecto de Voltaje nuevamente, y es allá donde llega la oportunidad de irme a México. Bueno, mi sencillo, ella tiene todo, como todos lo saben, es una canción interpretada majestuosamente por Fayán Corrales, el que la hace famosa, en la versión original que es Vallenata, escrita por Wilfrán Castillo. Como soy de acá, obvio que la había escuchado, la había bailado, incluso creo que hasta la había dedicado, sí, obvio, hasta que la llevo al formato o al género que ustedes están escuchando, o al que estoy presentándoles, que es la bachata. Digamos que esta bachata pop, bachata urbana, con el sello muy de guidonet, presentándosela al mundo, y con esta letra del mencionado Wilfrán Castillo, que esperando sea del agrado y del gusto de todos ustedes. Tu carrera de música la has formado en México, en otro país muy ajeno al tuyo. ¿Cómo has recibido tu carrera, tu música en ese país? Muy bien, fíjate que, si tengo que agradecerle a Dios, al universo, es que puso mi segunda patria como México, ¿sabes? Desde el momento en que yo pisé ese país, sentí esa energía, esa conexión bonita, y con el público específicamente, a lo que voy, que soy artista, es algo muy, muy bonito, ¿sabes? Es un país muy agradecido, es un público muy agradecido, que si le gusta lo que tú haces, te apoyan. Quiero más, obviamente, quiero conocerme más allá en México, ahora como guidonet, porque me di a conocer en agrupaciones con las que estuve, que no te mencioné ahorita, como Colé, después de Ricabán, pasé a Colé, pasé a Merenglas, doy el paso a la Sonora Dinamita, que es una agrupación muy conocida en México, con más de 50 años de historia, colombiana. Entonces, ellos me conocen cantando para otras agrupaciones. Me están conociendo ahora con este proyecto de guidonet, con esta carrera como solista, pero estoy feliz, feliz, feliz en México, orgulloso de México, escenario que pisa en el mundo, represento esas dos banderas, ¿sabes? La de Colombia y la de México. No estoy jugando, baby. Te lo dije. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.